Minijuegos, aquellas dinámicas que se hacen con el fin de causar mucho daño en los ataques especiales, algunos son complicados y pocos jugadores pueden alcanzar un alto porcentaje, aquí aprenderemos algunos trucos para ejecutarlos y alcanzar un alto porcentaje en todos ellos sin la necesidad de utilizar el apostador o alguna cosita extra. Existen 11 minijuegos al día de hoy en Mortal Kombat los cuales pueden clasificarse como fáciles, difíciles y de dificultad media, para ir en orden empecemos hablando de aquellos minijuegos fáciles, estos son los que no constituyen una dificultad sino más bien se tratan únicamente de tocar y tocar la pantalla, el más fácil de toda la lista sin duda alguna es aquel que consiste únicamente en elegir y ni siquiera tiene un porcentaje, aquí solo eliges un beneficio o un perjuicio a aplicar al enemigo y simplemente debes dar un toquecito para que esto sea aplicado. En el segundo minijuego si tienes que hacer algo, pero no es algo complicado, únicamente habrá un circulito en el cual deberás dar toques rápidamente, aquí el consejo o el truco es que utilices dos dedos y no los utilices al mismo tiempo sino uno tras de otro para que el juego lo tome como si estuvieses tocando muy rápidamente. El tercer minijuego fácil es exactamente igual al anterior pero en esta ocasión serán dos círculos, el truco aquí es tocar los círculos al mismo tiempo y con la misma cantidad de dedos ya que si tocas más rápido uno que el otro mágicamente se empezarán a cerrar y harás un pequeño porcentaje. El último de la lista de los fáciles podría describirse como un clásico test your mind, hay una barra y debes mantener tocando la pantalla para subirla, si dejas de tocar la barra bajará, aquí no hay una dificultad establecida y el truco que podría darte es utilizar todos los dedos que se sean posibles y también no debe ser al mismo tiempo sino en forma secuencial para que el juego lo interprete como un toque veloz y no se baje la barra. Ahora pasemos a los minijuegos de dificultad media los cuales no dependen tanto de algún truco si no son más de percepción o acertar en el blanco o en el centro de algo, la dificultad es esa ya que si tienes lagos y tu teléfono se traba te sería muy difícil de ejecutarlos. El primero en esta dificultad es muy conocido, hay una barrita y debes ajustar en el centro, el consejo aquí es que no toques cuando estés justo en el centro sino toca un poquito atrás, ya que gracias a la animación si haces el toque justo en el centro la barrita quedaría un poquito arriba perdiendo ese 100% en el porcentaje. El segundo de este nivel también es de acertar, pero aquí es un círculo y debes colocar el área roja en el área remarcada, es un tanto fácil y la única dificultad que podrías tener es el lag por lo que procura tocar un poquito antes de llegar al centro. El último de esta dificultad es exactamente igual al anterior solo que en esta ocasión serán dos circulitos, el truco aquí es tocar uno por uno para que tengas un tanto más de facilidad y flexibilidad para lograr ese 100%. Ahora pasamos a los minijuegos más difíciles, estos combinan las técnicas de los niveles anteriores donde deberás tocar o más bien deslizar, pero también ser preciso o no alcanzarás ni un 20%. El primero de estos consiste en deslizar rápidamente y para este también hay unos trucazos, aquí el primero es que deslices sin levantar el dedo haciendo como que una especie de circulitos, el segundo consejo es no presionar tan duro el dedo en la pantalla, simplemente haz un deslice suave y verás como crece muy rápido el porcentaje, el último consejo es que tus círculos siempre sean orientados a la dirección de la flecha. Existe otro igual solo que en esta ocasión el deslice es inclinado, el mejor consejo que puedo darte aquí es que tus deslices no sean dentro de la flecha sino a un costado, de esta forma es como rápidamente alcanzo 100% todas las veces que lo hago. El último minijuego es uno de los menos comprendidos, aquel que consiste en reventar burbujitas, pero para este también tengo un trucazo, si te fijas hay burbujas grandes, medianas y pequeñas y el truco aquí es tocar de la más pequeña a la más grande, si tu tocas una burbuja más grande que la que debías de tocar, éstas empezarán a cerrarse muy rápidamente, pero si tu sigues la secuencia verás como de forma lenta se cierran logrando hacer siempre un 100%. Este último minijuego no es en una batalla sino más bien es el desafío de fuerza incluido en cacería de reliquias y el modo batalla. Aquí no debes presionar precisamente ese círculo que ves sino puedes hacerlo en cualquier parte de la pantalla, el mejor consejo aquí es utilizar todos los dedos que quieras pero al igual que en minijuegos anteriores debes hacerlo uno tras de otro haciendo que el juego piense que lo estás haciendo muy deprisa. Esto al final de cuentas tiene más cara de ser una guía que trucos pero aún así espero que te sirvan muchísimo, si te pones a practicar todo lo que te dije estos minijuegos pasarán de ser muy difíciles a ultra sencillitos, el consejo final es no hacerlo a las prisas, hazlo de manera enfocada y con mucha cabeza, recuerda lo que dicen por ahí, con paciencia y saliva todo entra, creo que esto no iba aquí. Pues nada más amigos suscríbete y dale like si te ha gustado y nos vemos en un próximo video.